que aquí nadie salga y se vaya a un árbol que está allá afuera y trate de secarlo. Tenemos que entender que el Señor Jesús nos está enseñando algo, a usar una palabra para secar algo que no queremos que dé frutos. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, un problema en tu matrimonio. Por ejemplo, alguien que está mal, está enfermo y no tiene esa confianza de decir, me voy a curar con tu palabra, tú puedes declarar lo que dice la palabra de Dios. Ustedes dirán, Pastor Arturo, no, eso solamente lo hizo el Señor Jesús. ¿Voy a ir a Ménet? Diría el gringo. Vio una higuera, pero solo tenía hojas, se acercó y le dijo, usó una palabra, que nunca más vuelvas a dar fruto, la higuera se secó al instante y murió. Número 20. Cuando sus seguidores digan conmigo, yo soy un seguidor, algunas traducciones dicen, sus discípulos, digan conmigo, yo soy un discípulo. Para empezar, como les dije el martes, tienen que ustedes creer que son discípulos y seguidores de Jesús. Comencemos con creer eso. ¿Qué es un discípulo? Les voy a dar la definición porque vi que algunos no se animaron a decir, yo soy un discípulo del Señor. Está por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué es un discípulo o un seguidor de Cristo? Definición de discípulo. Disípulo es un término que tiene su origen en el vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o un seguidor, es necesario que exista un maestro. ¿Qué era el Señor Jesús? ¿Qué era el Señor Jesús? Un maestro. Ustedes vienen a aprender del maestro. Por consiguiente, ¿ustedes son? Otra vez. Un discípulo o un seguidor es alguien que tiene un maestro del cual aprende. ¿Quién era el Señor Jesús? Digan conmigo un maestro. Ustedes vienen aquí a la iglesia a aprender del maestro. Discípulo es, en general, un aprendiz o alumno de un maestro. Discípulo es cada uno de los seguidores del maestro fundador de alguna escuela, especialmente de una escuela filosófica, escuela artística o escuela de pensamiento religioso. Entonces, digan conmigo, yo soy un discípulo. Aclarada esa situación, lo que va a decir aquel Señor Jesús, nos cae a todos. Todos podemos agarrar esa escritura y decir, yo soy un discípulo del Señor, por consiguiente, yo puedo agarrarme de esta escritura. Puedo hacer lo que el Señor Jesús va a decir en este momento que puedo hacer. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron, ¿cómo se secó la higuera y murió tan rápido? Número 21, el Señor Jesús los escuchó y dijo así, Jesús les respondió, les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, ¿qué hizo con la higuera? La secó. Es más, podrán decirle a esa montaña, levántate y lánzate al mar y así sucederá. Si ustedes creen, digan conmigo, yo creo, recibirán todo lo que pidan en oración. Yo quiero que hoy se vayan con la idea de que hay lugares donde uno va y escucha la palabra, tal vez escucha al pastor decir algo, salen muy animados, pero no están aprendiendo de la palabra de Dios para luego aplicarlo en su vida. Yo quiero que ustedes salgan esta tarde con esa confianza, con esa fe, con esa seguridad de que si ustedes dicen lo que dice la palabra de Dios, algo va a ocurrir. Porque eso es lo que nos está diciendo ahí. Si ustedes confían y no dudan, más de lo que yo hice, ustedes podrán hacer. Con cualquier palabra que les ocurra, no. Cuando declaren la palabra del Señor. Un ejemplo, toda mi casa será salva. Eso todos lo conocemos, todos lo usamos. Pero lamentablemente muchas veces, y me incluyo yo ahí, lo decimos, pero después dudamos de que vaya a pasar. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, quien cree y no duda, podrá hacer mayores cosas que yo. Entonces, vimos este ejemplo el martes, lo volvemos a ver ahorita para que, un poquito como que entren en el tema. Y ahora si me acompañas, Issel, por favor. Recuerden esas palabras. El Señor Jesús les dijo, si ustedes tienen fe y no dudan. Digan conmigo, es importante tener fe o confianza. Digan conmigo, es importante tener fe o confianza y no dudar. Juan 14, del 1 al 14, por favor, Issel, en la traducción en el lenguaje actual. Ustedes me dirán, Pastor Arturo, el Señor Jesús lo dijo en ese momento, pero tal vez no se dio cuenta de lo que había dicho. No creo yo que pueda hacer lo mismo. Juan 14, del 1 al 14, en la traducción en el lenguaje actual, leemos lo siguiente. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, digan conmigo, yo soy un discípulo. Digan conmigo, yo soy un seguidor de Cristo. No están convencidos. El día que ustedes se convenzan que son discípulos, seguidores de Cristo, no solamente se van a comportar como deberíamos de comportarnos, sino que vamos a actuar como Él dice que podemos actuar. El problema es este, que al ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, debemos de actuar de una manera que la gente va a notar que somos seguidores de Cristo. Ese es un gran compromiso. Entonces, muchas veces evitamos el decir, soy un discípulo de Cristo o soy un seguidor de Cristo, porque eso conlleva a que actúe, a que me comporte de una manera en que no es fácil hacerlo. Porque hay cosas que debo dejar de hacer. El martes vimos que los que son seguidores de Cristo, los que escuchan la palabra de Dios y quieren ver un resultado, deben de dejar de hacer lo malo y anular la maldad, sacar la maldad de su vida. A muchos nos gusta todavía tener un poquito de maldad ahí en nuestra vida. Hacer un poquito de cositas malas ahí que nadie se dé cuenta. La palabra de Dios dice, para ser mi seguidor, para ser mi discípulo, no solamente tienes que escuchar mi palabra y hacer lo que ella dice, si no alejarte de la maldad y que la maldad no esté ya en tu corazón. Digan conmigo, es algo que yo tengo que hacer. Porque si no, el Señor no lo diría. El Señor lo diría, no es suficiente con que escuches mi palabra y con que la hagas, es necesario que alejes de tu vida la maldad y que en tu corazón ya no haya maldad. Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que yo, perdón, que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben de tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices déjanos ver al Padre? No crees que yo y el Padre somos uno y los discípulos o seguidores de Jesús le dijeron, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Número 11, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Número 12, acá viene lo que quiero que entiendan. Les aseguro que el que confía en mí, ¿cuántos de aquí confían en el Señor? Levanten la mano. Les aseguro que el que confía en mí, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Ya les quedó claro o todavía no? Nosotros estamos preparados a través del Espíritu Santo para hacer cosas mayores que el Señor Jesús hizo. Pero solamente debemos de hacer varias cosas. Comportarnos como Él quiere que nos comportemos, actuar como Él quiere que actuemos, dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, creer en Él y no dudar. Marcos 9, por favor, 23 al 24, en la Reina Valera actualizada. Marcos 9, 23 al 24. Digan conmigo, yo soy un discípulo del Señor. Es muy importante que entendamos esa parte para poder entender lo siguiente. El ser un seguidor de Cristo, el ser un discípulo de Cristo, no es un título nada más. El ser un doctor no es un título nada más. ¿Cómo se comporta un doctor? Estudia para doctorado y ¿de ahí qué? ¿Se va a trabajar en mecánica? Estudia doctorado y se dedica a ser doctor. El ser cristiano significa que debes de comportarte, actuar y vivir tu vida de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, digan conmigo, yo creo. Digan conmigo, yo creo. Para quien cree, todo le es posible. ¿Alguien dice amén? Juan 6, por favor, Isel, a partir del 1. Estamos viendo las historias en la Biblia que nos enseñan a cómo actuar. Cómo actuar, cómo hablar, qué creer. Reina Valera, por favor. En esta dice Jesús alimenta a cinco mil. Todos hemos escuchado esta historia. El Señor Jesús multiplicó el pan, alimentó a varios que tenían hambre. Pero hoy quisiera que veamos esta historia más a la profundidad. Después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias. Ahí está. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, que el Señor Jesús curaba enfermos. Número tres. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Número cinco. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Número seis. Pero decía esto para probar. Le digan conmigo, lo estaba poniendo a prueba. Ahora, si ustedes estudian la Biblia, Felipe ya había estado mucho tiempo con el Señor Jesús. Habían caminado bastantes ciudades. Felipe ya había visto lo que el Señor Jesús podía hacer. ¿Cuántos de ustedes saben lo que Dios puede hacer en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes tienen ya una historia que contar de algo que ha hecho el Dios por ustedes? Pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Miren qué interesante que la historia no es nada más de que el Señor Jesús dijo, a ver, mándanos a comer, no hay nada para comer, acá hay un niño con dos panes, los multiplico y todos comen. Todos hemos escuchado eso. Pero estudiamos esta historia y veamos que el Señor Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe. Y tal vez hoy te vaya a poner a prueba a ti. Tal vez hoy te vaya a poner a prueba a decirte, ¿sabes qué? Quiero que hagas algo. Y más vale que te acuerdes lo que él ya ha hecho por ti. Porque si no tu respuesta va a ser la misma que la de Felipe, una respuesta humana. Digan conmigo, una respuesta humana. Una respuesta humana. A veces el Señor nos pide algo, nos dice algo y nosotros actuamos sin recordar lo que él ya ha hecho por nosotros. Y damos una respuesta humana. Una respuesta pensando humanamente. Dios dice, toda tu casa será salva. Y tú ves a tu hijo y dices, no creo Señor. Yo sé que tu palabra dice eso, pero veo la condición de mi hijo, de mi hija y la verdad, no creo que seas tan poderoso. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Número siete. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Quiere decir, mucho dinero no alcanzaría para darle comer a tanta gente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Otro con un pensamiento humano. Y estaba por darle al premio mayor cuando dijo, mira, acá hay dos peces y cinco panes, a ver. Pero puso el, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y así, habiendo dado gracias, diga conmigo, dio una palabra. Dijo una palabra. Presentó esos panes y esos peces con una palabra. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, usando una palabra, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, los seguidores de Jesús, entre los que estaban recostados, a sí mismo de los peces, cuánto querían. Y cuando hubieron saciado, y cuando se hubieron saciado, ¿cómo quedaron todos después de comer? Así cuando usted va al bufé chino y come hasta que ya. Hay cosas que tú puedes poner delante de Dios, que aunque parezcan pequeñas para ti. Dos panes y tres peces, o cuántos eran, cinco panes, no sé. ¿Cuántos creen que esa cantidad iba a alcanzar para cinco mil hombres sin contar mujeres y niños? No. No. Pero el Señor Jesús nos enseña algo aquí. Que al ponerlo delante de Dios lo que él tenía, y con una palabra bendecirlo, ocurrió una multiplicación que los cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, quedaron con hambre. ¿Cómo quedaron? ¿Cuántos de acá saben qué es quedarse saciado? Satisfecho. Nadie levanta la mano. Muchos de ustedes han ido al bufé chino y han salido, pero no pueden ni caminar. Así es quedar saciado, lleno, que ya no te entra, pero ni un guantán. La palabra de Dios dice que con lo poco que hubo, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, miren, pola de ingenuos o de dudosos o lo que sea. Les di la oportunidad para que ustedes hagan algo con lo que ya han aprendido. Les dije, no lo dice en esta... No. No lo dice en Juan, lo vamos a leer en otro. Les dice, ustedes denles de comer. Digan conmigo, les estaba dando una oportunidad para poner a prueba su fe. El Señor te va a dar una oportunidad, tal vez hoy, de que pongas a prueba tu fe. De que con lo poco que tienes hoy, Él lo multiplique para que después quedes saciado. ¿Quiénes? ¿Los doce discípulos? No. Los cinco mil hombres, más mujeres estaban con él. Cuando el Señor multiplica lo que tienes, no es para que te lo comas tú. Es para que ayudes a los demás. Porque la palabra de Dios dice que todos los que estaban ahí quedaron saciados. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos. Que de los cinco panes de cebada, sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos panes habían? ¿Cuánta gente había? ¿Y cuánto sobró? Venga conmigo, el Señor sabe multiplicar. Con esos panes y con dos pescados, multiplicó de tal manera que cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, comieron, quedaron saciados y sobró. ¿Para quién? ¿Para el Señor Jesús? ¿Para los discípulos? ¿Para quién? ¿Para el que había dado los cinco panes y los dos peces. Hoy el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Con eso poco que tienes, quiero que te pongas a prueba. Me parece que no le está gustando el sermón. Mark, no, perdón, Mateo y Cel, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Alguien diga, gloria de Dios. En el 14, 13, luego que el Señor Jesús había hecho ya muchos milagros, mucho ojo con eso, había hecho muchos milagros el Señor Jesús con la gente que lo seguía. Ellos ya habían visto las cosas que él había hecho, ¿ok? 14, 13, por favor. Al oírlo, al oírlo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, lo siguieron a pie desde las ciudades. Número 14. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer. Número 16. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Digan conmigo, los estaba poniendo a prueba. En la anterior que leímos, vimos que el Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que iba a hacer. Pero les estaban dando la oportunidad ellos de decir, ¿sabes qué? Ya han visto todo lo que puedo hacer. Ya han visto que yo les he dicho a ustedes, ustedes van a hacer cosas como yo estoy haciendo. Ustedes pueden hacer mayores cosas de lo que yo he hecho. A ver, les voy a tomar un examen. Denles ustedes de comer. Usen su fe. No duden. Usen una palabra. Hagan algo con lo que les he enseñado. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. El Señor te va a decir esta tarde, no hay necesidad de que yo haga algo. Tú con una palabra vas a lograrlo. Alguien dice amén, por favor. No tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Número 17. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráigamelos acá. Número 19. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Y alzó los ojos al cielo. Los bendijo. Digan conmigo. Dio una palabra. Los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron doce canastas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran como cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Digan conmigo. El Señor Jesús estaba probando a sus discípulos. Digan conmigo. Yo soy un discípulo. Yo soy un seguidor de Cristo. ¿Estás listo para la prueba? Voltea a casa a tu lado y dile, ¿estás listo para la prueba? Voltea a casa a tu lado y dile, ¿estás listo para la prueba? Vamos a Marcos. Si me ayudas a buscar dónde está Marcos. Lo tenía apuntado. Marcos 8, por favor. Comenzando en el 1. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud porque ya hace tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el campo, en el camino, perdón. Y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Nuevamente, los estaba poniendo a prueba. Y ellos no la pasaron. Número 5. Y les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, siete. Número 6. Entonces, Él mandó a la multitud recostarse en tierra. Tomó los siete panes y habiendo dado gracias, digan conmigo, dio una palabra. Digan conmigo, dio una palabra. Los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescadillos. Y después de bendecirlos, Él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron siete cestas de los pedazos que habían sobrado. Y eran como cuatro mil. Él los despidió. Vamos al 11, por favor. En el 11, Señor Jesús tiene una conversación con unas personas. No lo vamos a detallar ahorita. Pero después de esto, Él queda un poquito como, ¿cómo podía ser? Incómodo, fastidiado. Tuve una conversación con los fariseos. Y en el 14, vemos lo siguiente, que dice así, la levadura de los fariseos. Vamos a leerle el 11. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Él. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Pidiéndole una señal del cielo para probarle. ¿Para probarle a quién? Al Señor Jesús. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. ¿Quiénes estaban en la barca? Digan conmigo, sus seguidores. ¿Quiénes son esos seguidores? Los que habían recién visto lo que había hecho el Señor Jesús con los panes. ¿Sí me están siguiendo? Yo quiero que ustedes se vayan hoy sabiendo que hay un poder en la palabra de Dios, la cual nosotros estamos autorizados a usar. Pero como les dije al principio, hay cosas que debemos de hacer para ser seguidores de Cristo. Para ser discípulos de Cristo. Para que lo que usemos funcione. Nuevamente les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. La palabra de Dios dice que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores. Que hagamos algo con lo que aprendemos. Que lo pongamos en práctica. Pero para ponerlo en práctica, debemos de ser seguidores de Cristo. ¿Qué es un seguidor de Cristo? Alguien que hace lo que el maestro enseña. La palabra de Dios nos dice que cuando somos seguidores de Cristo y escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, también debemos de dejar a un lado ya la maldad. Y no rodearnos de esa maldad que abunda en el mundo. Eso es muy importante. Porque muchos me podrán decir, Pastor Arturo, yo conozco personas que van a la iglesia y escuchan, pero nada les sale bien. Tal vez no cumplen con esa parte donde dice la palabra de Dios, que debemos de dejar a un lado la maldad y no dejar de rodearnos por la maldad. Alguien dice amén. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. ¿Quién había olvidado de traer pan? ¿Quién había olvidado de traer pan? Los discípulos del Señor, digan conmigo. Acababan de darle de comer a casi cuatro mil hombres. El Señor Jesús había vuelto a multiplicar los panes. ¿Ok? Por favor, presten atención los últimos minutos. El Señor Jesús había multiplicado nuevamente los panes. Los había puesto a prueba nuevamente y les había dicho, a ver, tienen hambre, ¿qué van a hacer ustedes? Ellos dijeron, bueno, acá hay dos panes, tres panes, pero no va a alcanzar para todos. El Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tráiganme los panes. Él los bendice, dice una palabra, los multiplica y da de comer a mucha gente. ¿Ok? Luego, se suben a una barca con el Señor Jesús y se van a ir a otra ciudad. Estando en la barca, los discípulos, los seguidores del Señor, digan conmigo, yo soy un seguidor de Cristo. Y a veces se me olvida a mí también lo que Él ya ha hecho por mí. A veces a mí se me olvida a veces lo que Él ya ha hecho por mí. Entra la duda, veo algo, escucho algo y digo, eso me va a pasar a mí. Me dio mucha pena, Raquel, ahora que estuvimos en Dallas, estuvimos en el mall, y empezó a sonar una alarma en el mall. Y todo el mundo sus teléfonos, no sé si acá ha pasado en Denver, ha pasado acá en Denver. Y se me ocurrió a mí, metí la pata, de decirle que era la señal de Amber, la alarma, que se había perdido una niña. Raquel no pudo dormir esa noche, tenía miedo que le pasara algo a ella. A veces nos comportamos nosotros como niños, que porque alguien dice algo, alguien nos muestra algo o vemos algo, nos entra un temor. Pasó a la alarma y le decía, Raquelita, tu papá está acá, tu mamá está acá, nada te va a pasar. Los ángeles, acá mató a la rueda, pero la bebé ya estaba con eso de que, venía llorando en el carro. Y lloraba porque decía que se preocupaba por la niña. Y pasó a la alarma y le dijo, es que ni siquiera es una niña, no sabemos. La verdad, no sabíamos. Yo metí la pata de decirle que era una niña. Pero la bebé entró en una desesperación. Y pasó a la hora y me dijo que a ella también le pasaba eso cuando estaba niña, que tenía temor de que la secuestraran o algo así. A veces nos comportamos nosotros como niños que nos dicen algo, nos entra algo y nos entra una desesperación de que nos va a pasar eso. Y dejándonos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. ¿Quiénes habían olvidado de traer pan? Tenían conmigo los discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Qué acababa de hacer el Señor Jesús? Acababa de alimentar a cuatro mil hombres con tres, cuatro panes. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad. Dame otra traducción, Ixerita, por favor. Digan conmigo, a veces a nosotros nos pasa eso. Acabamos de ver una bendición de parte de Dios. Acabamos de ver algo que el Señor ha hecho por nosotros. Y volteamos y empezamos a dolar otra vez. Jesús les advirtió, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos. Esa parte no la entiendo, ahorita no la vamos a ver, pero puso la palabra ahí levadura y sus seguidores se imaginaron que estaba hablando de pan. Entonces, empezaron a decir entre sí ellos, empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? Miren, ya vamos a terminar. Cuando vengo a la iglesia, Alonso, vengo con la intención de aprender algo. Algo que después lo pueda poner yo en práctica. Pastor Arturo, ¿qué puedo poner en práctica de lo que enseño hoy? Puedo poner en práctica que así como el Señor Jesús podía hacer algo con una palabra, yo también lo puedo hacer. Hay cosas que debo de hacer, maneras en que me debo de comportar, cosas que debo de apartar de mi vida para que obviamente lo que diga funcione. No es que yo diga la palabra y ya. Vimos el martes que hay cosas que yo debo de hacer, maneras en las que me debo de comportar. Y por eso les puse mucho énfasis hoy día cuando empezamos. Si ustedes son seguidores de Cristo, si ustedes son discípulos de Cristo y que lo son, deben de comportarse de la manera en que un discípulo o un seguidor de Cristo se debe de comportar. Eso es muy importante. Para que cuando usen la palabra, dé un resultado. Alguien dice amén. Tienen ojo, perdón. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó. ¿Por qué dicen que no tienen pan? O sea, ellos dijeron, mira, tenemos un solo pan, no va a alcanzar para, ¿cuántos serían ahí? 12, 13, más el Señor Jesús 14, 15. Tenemos un pan, así lo dividamos en pedacitos, no va a alcanzar para todos. Pero se olvidaron que el Señor Jesús acababa de multiplicar, ¿qué? ¿Tres, cuatro panes? En cuatro mil, con mujeres y niños. A veces el Señor hace algo por nosotros, hermanos. Por favor, váyanse con esto. Hace algo por nosotros. Los festejamos, decimos, gracias, Señor. Pasan dos, tres días. Y viene otro ataque y tú, ya, ahora sí, ya con esto, ya no, ya. Ya, el Señor no va a poder hacer nada con esto. Traigo un pan nada más. Y el Señor te va a decir hoy, ¿no te acuerdas que hace unos días te di? Váyanse con eso, por favor, hoy. Cuando vean una dificultad, digan, yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo. Yo obedezco sus leyes, obedezco lo que Él dice, hago lo que Él me pide que haga. Voy a declarar una palabra y voy a secar ese ataque que viene en contra de mí. Voy a secar ese, no sé, dolor que tengo, malestar, me siento desanimado. Lo voy a secar con una palabra. Pero tienes que comportarte como la palabra de Dios dice que tenemos que comportarnos. Miren conmigo, no seamos brutos. Porque dice que no tienen pan, todavía no han entendido ni se han dado cuenta. No se morecen conmigo. ¿Son así de brutos? Yo a veces me siento yo un bruto cuando me entra una duda en algo y digo, caray, se acaba el Señor de bendecirme hace dos, tres días o hizo algo por mí. Pero así de fácil entra la duda en uno. Así de fácil entra la duda en uno. Alguien dice, gloria a Dios. Yo les voy a pedir esta tarde que preparen su ofrenda con esta idea. Su diezmo, su ofrenda con esta idea. Si el Señor Jesús nos está mostrando que había una necesidad para alimentar a tanta gente. ¿Ok? Capten el picture. Había una necesidad para alimentar a tanta gente. Les dio a los discípulos la oportunidad de usar lo que ya habían aprendido. Poner a prueba su fe. Yo les voy a pedir esta tarde a ustedes que pongan a prueba su fe. Que lo que hayamos traído para el Señor, lo que tengamos preparado para el Señor, se lo presentemos a Él como este niño o este joven, no sé si lo dice en la Biblia exactamente, presentó lo que Él tenía y el Señor Jesús con una palabra lo multiplicó para que todos quedaran satisfechos y sobrara todavía. Tú tienes dos opciones esta tarde. De quedarte con lo que tienes. El joven se pudo haber quedado el niño con los tres, cuatro, cinco panes y comer él solo. O puedes presentárselo al Señor. Que el Señor dé una palabra sobre lo que tú estás dando hoy y lo multiplique de tal manera que no solamente quede satisfecho tú en tu pancita, sino toda tu familia, todos los que están a tu alrededor y encima sobre para que tú tengas más. ¿Quiénes quieren eso? Voy a pedir a los sugerentes que empiecen con sobres, por favor. Yo quiero que todos agarren un sobre. Pongan ahí lo que piensan ustedes es que el Señor puede multiplicar y vamos a orar antes de pasar a la sorprendida. Pero quiero que pongan a prueba hoy su fe. Que digan Señor, esto que traigo no es lo que me sobra porque el niño o el joven no dio lo que le sobró. Mucho ojo con eso. Dio lo que él tenía. Él dio lo que él tenía y el Señor, después de haberle dado la oportunidad a los discípulos de que ellos lo hicieran, él dio una palabra y lo multiplicó. Esta tarde yo quiero que tú lo veas de esta manera. Lo que yo traigo hoy que no es lo que me sobra, sino que es lo que quiero que el Señor multiplique para que me satisfaga, me deje lleno después y al mismo tiempo me sobre. Alguien dice amén. Vamos a preparar nuestros sobres y ahorita vamos a orar por la ofrenda. Gracias. 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 Quiero que todos levanten su sobre, inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta tarde de estar en tu presencia, de no venir con las manos vacías, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Y hoy, de acuerdo a tu palabra, hemos traído algo hermoso para ti, para que tú lo multipliques. Tu palabra, Señor, dice que si traemos nuestros diezmos, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Yo quiero que tu iglesia hoy lo vea. Señor, tu palabra también dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente, Señor. Y es por eso que esta tarde hemos venido con una siembra grande porque queremos cosechar en grande, Señor. Queremos que sobre y abunde en nosotros. Queremos quedar satisfechos con lo que tengamos, Señor. Y no solamente satisfechos para nosotros, sino para otras personas, para las personas que lo necesiten, para las personas a las que podamos ayudar. Y más aún, después de eso, todavía no sobre, Señor. tengamos lo suficiente para volver a venir a tu presencia y volver a sembrar. De eso se trata, Señor. De que al sembrar, lo que produzca esa siembra nos sirva para tener nosotros y para volver a sembrar. El día que entendamos eso, Señor, no dejaremos ni un momento de sembrar. El día que entendamos que mientras más sembremos, más cosecharemos, nunca vendremos a la iglesia con las manos vacías. Porque ¿quién no le gusta sembrar para volver a recibir? Y de lo que recibes, te quedas, te alimentas, quedas saciado, puedes bendecir a otros y tienes para volver a venir, a volver a sembrar. Eso es lo que nos enseña esta Escritura, Señor. No solamente quedaron saciados todos los cuatro mil hombres, más mujeres y niños, sino que sobró para que el niño se llevara a su casa más de doce canastas llenas de todo todo lo que quedó. Eso es lo que produjo lo que él dio. Que todos quedaran saciados y encima le quedó a él todo lo que sobró. Yo quiero que mis hermanos y mis hermanas hoy se vayan con esa idea de que ellos van a dar para después, Señor, ver tu multiplicación, tus ventanas abiertas y que les sobre y les abunde, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde y declaramos que esta semana empezaremos a ver tus maravillas. Ponemos delante de ti nuestras semillas, nuestros diezmos para que tu Señor los recibas y los multipliques. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Entonces decimos un fuerte Amén. Amén. Le pedicemos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas, por favor. Yuris, si me ayudas a poner a los jóvenes que el título va a ser Dios trabaja conforme a tu fe, por favor. Dios trabaja conforme a tu fe. Y antes de despedirnos yo quisiera que pase Paola acá por favor al frente que fue su cumpleaños el viernes. No sabía yo si no tuviera traído un pastel para que. Pero pues, ¿ah? Nunca es tarde. Ahorita voy corriendo para traer un pastel. Mónica, ya que dijiste nunca es tarde, pasa al frente también tú para que me acompañes. No, pues ya dijiste. Pasen al frente, por favor. Si alguien me ayuda a tomar fotos Alonso, que ya apagaste mi teléfono. Quisiera que enciendan sus manos acá al frente, por favor. Vamos a orar por Paola. Vamos a darle gracias a Dios por un año más de vida. Este, la queremos, nos da gusto que esté aquí con nosotros. vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias Señor por la vida de Paola. Gracias Señor porque tú le das un año más de vida. Gracias Señor porque ella ve cada vez más el resultado de tu palabra. El resultado de escuchar tu palabra, el resultado de poner atención a tu palabra, de ponerla en práctica y estar viendo los resultados. Te damos gracias Señor por su vida. declaramos que ninguna ambulancia, ningún policía conocerán su dirección. Ella no necesitará de ellos. Tus ángeles acampan a su alrededor y las protegen Señor. Gracias te damos por un año más de vida y declaramos que a partir de ahora ella empezará a ver las maravillas que tú tienes para ella prometido. Gracias Señor por los años que le quedan que serán maravillosos. Gracias Señor porque ella verá cumplido en su vida tus promesas Señor. Te damos gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte Amén. Vamos a ponernos de pie por favor para hacer despedidos y si usted necesita una oración por alguna necesidad por favor les voy a pedir que pasen al frente al final nuestros líderes van a estar aquí al frente si me pueden ayudar por favor los que ya estén designados pasen al frente vamos a hablar por ustedes si ustedes tienen alguna necesidad algo que quieren que ayudemos a pedirle al Señor vamos a pasar acá al frente a orar por ustedes Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer despedidos. Padre te damos tantas gracias Señor por esta tarde gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque salimos con una mentalidad diferente esta tarde venimos con la intención de aprender para poder en práctica lo que aprendemos Señor no queremos ser solamente oídores sino personas que practican lo que aprendemos personas que ponen en práctica lo que tu palabra enseña Señor y de esa manera podemos ver los resultados que tú tienes prometidos te damos gracias Señor porque esta tarde tu palabra nos transforma nos cambia salimos con una mentalidad diferente Señor con la mentalidad de aplicar lo que hoy hemos aprendido gracias Señor por tu palabra en el nombre de tu hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén los esperamos a las seis y media por favor si pueden acompáñenos gracias Señor a las seis y media 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 Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida eres 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 Jesús Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría eres 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 Jesús tú eres rey eres señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder tú eres rey eres señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste te levantaste con poder Jesús Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida eres 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 tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría eres 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 tú eres rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder tú eres rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder con poder con poder con poder con poder Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder Aleluya Gracias por ver el video